As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Paz y bendiciones para todos ustedes Quiero leerles algo, esto voy a leerlo porque quiero que sea al pie de la letra Esta belleza de preguntas, por favor atiendan muy bien este video Yo creo que todos los videos son muy importantes en casaislámica.com Pero esto es tan bello y tan hermoso para que reflexionemos Para que dejemos de dejar para después la oración Para después leer el Corán, para después obedecer a Allah Cuando es mejor hacerlo ahora Dicen, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Y acuérdense por favor recuerden hermanos y hermanas Recordemos, recordemos todos Siempre olvido decir esto porque no puedo dar una lección a ustedes O leerles algo que diga, recuerden Yo debo decir recordemos porque yo también debo recordar Yo soy ser humano como ustedes, débil y olvidadizo a veces Entonces debemos recordar Miren que belleza de reflexión Por favor, escuchen Y si Allah no tuviera tiempo de bendecirnos hoy Porque nosotros no tuvimos tiempo de darle las gracias ayer Y si Allah decidiera no dirigirnos mañana Porque no lo hemos seguido hoy Y si no volviéramos a ver florecer una flor Porque nos quejamos cuando Allah envía la lluvia Y si Allah se llevara el Corán mañana Porque no lo hemos leído hoy Y si Allah se llevara su mensaje Porque no hemos escuchado a su mensajero Y si encontráramos cerrada la puerta de la mezquita Porque no abrimos la puerta de nuestro corazón Y si Allah dejara de amarnos Y velar por nosotros Porque no dejamos de amar y cuidar a los demás Y si Allah dejara de escucharnos Porque nosotros no le escuchamos Y si Allah respondiera a nuestras oraciones De la misma manera que nosotros a su llamada Que Allah nos guíe y nos proteja siempre Amén Imagínense Nosotros que somos tan decidiosos Y esto quiere decir flojos Ah, después Oh, mañana Oh, sí, lo voy a leer más tarde Y no llega ese día Y nos quejamos Y nos quejamos llove tanto En lugar de hacer la oración Oh Allah, que este aguacero tan grande Nos beneficie en el bien que nos trae Y no nos perjudique con la abundancia que trae En lugar de pedir a Allah El bien Para nosotros En lugar de rezar De cumplir Y como dice aquí Si Allah respondiera a nuestras oraciones De la misma manera que nosotros a su llamado Imagínense cuando Él llama a la oración Llama a hacer el bien Nos pone alguna Algún signo Hace el bien Como una Es como Deja algo tirado O alguien cae Y no Oh, yo no lo levanto Ni a la persona Ni a la cosa Esa que puede lastimar Así como Él atiende a nuestro llamado Así como nosotros Atendemos el llamado Oh, yo no Y Él dijera Me llamó Pero luego le abro la puerta Luego le escucho Luego le voy a atender Imagínense Cuando Allah nos pone pruebas Cuando Allah pone nuestro destino Cosas buenas para hacer Apresurémonos a hacerlas Para que Él se apresure también A atendernos cuando lo estamos llamando Y recemos Y hagamos todas las cosas bien ¿Se imaginan? Si Él nos atendiera Como nosotros vivimos Con esta desiria Y esta flojera Y esta necesidad De la vida Como atendemos nuestra propia vida No seríamos atendidos con Él Por Él Hagamos las cosas bien Hagamos las cosas como Allah nos dice Atendamos Apresurémonos a la oración A leer el Corán A hacer las cosas buenas Atender a los seres que amamos A los seres que nos necesitan Para que Allah nos atienda a nosotros Recordemos todos Porque yo también Todos los que estamos en esto En este video En cualquier persona que nos escuche Digamos a los demás La vida no es comprada Es solo prestada Un día nos va a llegar La muerte Y no sabemos cuándo Por eso No retracemos la oración Ay Hoy no voy a rezar Mañana voy a rezar Hoy no voy a leer O después No Porque ¿Y si no llega el mañana? ¿Y si no llega el después? ¿Cómo vamos a hacer? El ángel de la muerte Va a llegar con la orden de su Señor Porque solo Dios sabe Cuando vamos a morir Nadie más sabe esto Más que Dios Y Él no va a venir Y te va a pedir permiso No te vas a dar cuenta No vamos a darnos cuenta No va a dejarnos Siquiera decir una palabra Oh, oh Voy Déjame nada más rezar Lo que no Yo dije que después Déjame rezar No vamos a tener tiempo Oh, voy a decir Allah es solo uno Declara que Allah es uno Apresúrate a hacerlo Apresúrate a entender A reflexionar Busca la verdad Porque luego puede ser muy tarde El ángel no va a esperar Todos vamos un día A irnos Esta gente que dice Oh, estoy tomando vitaminas Estoy entrenándome Haciendo ejercicio Yo estoy tan sano Que no voy a morir pronto Mira No sabemos Hasta el más sano Se va Antes que el que está agonizando No sabemos cuándo nos va a llegar Si nos va a llegar ahorita de jóvenes O a los 70 años Oh, yo voy a llegar a los 70, 80 No sabemos Reflexionemos en esto Y antes de que este momento llegue Que no podemos evitar Y que va a ser tarde Reaccionemos Y cumplamos Con la ley de Dios Que no podemos evitar El ángel no ¿Vale lo es? ¿Vale lo es? ¿Vale lo es? Con la ley de Dios